Beneficios de la canela La canela es una especie que normalmente la usamos en el arroz con leche y en otros postres, sin embargo consumirla tiene más beneficios para la salud de los que te imaginas. Beneficios de la canela Ayuda a controlar el azúcar en sangre Consumir canela y especialmente en ayuna, ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre de las personas que padecen diabetes tipo 2. A las personas que no sufren la enfermedad las ayuda a reducir el pico de azúcar en sangre y prevenir su caída. Ayuda a tu cerebro Estudios han demostrado que la canela ayuda a prevenir y tratar el mal del Alzheimer y favorece la atención, la memoria visual, el reconocimiento y la velocidad visual. Alivia los dolores menstruales Por sus propiedades relajantes la canela ayuda a aliviar los dolores menstruales y la inflamación de la zona pélvica. Ayuda a eliminar el acní La canela tiene propiedades antibióticas por lo que ayuda a limpiar las impurezas que se generan en la piel. Ayuda a adelgazar Estudios han demostrado que la canela es fundamental en la quema de grasas, fundamentalmente el abdominal, por sus propiedades de regular el azúcar en sangre. Regula el ritmo intestinal Las fibras de la canela favorecen el correcto funcionamiento del intestino, por eso es buena para tratar el colon irritable y las diarreas. Contiene vitaminas y minerales La canela tiene vitamina C, vitamina B1, hierro, potasio, calcio y fósforo, todos ellos vitaminas y minerales fundamentales para nuestro cuerpo.